Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de CSS básico desde cero. En este vídeo quiero hablaros sobre el tema del color en CSS, que es uno de los temas más importantes. Pero antes, déjame decirte que si es la primera vez que llegas a este canal, este canal está basado en desarrollo web y siempre tratamos con la documentación oficial por detrás. Eso significa que no te voy a contar mi punto de vista sobre el desarrollo web, sino que me voy a basar en documentaciones oficiales para que no te lleves una impresión equivocada de lo que es el desarrollo web. Mi nombre es Dorian y en este canal vas a encontrar todo lo que necesitas para convertirte en desarrollador web. Si tienes algún problema con este vídeo o con cualquier otro vídeo del canal, te dejo un link en la descripción a mi comunidad de Discord, donde ya somos casi 7000 personas y ahí vas a poder preguntar cualquier tipo de duda que tengas. Además, si me quieres comentar algo a mí personalmente, estoy todos los días en Twitch, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche y martes y jueves a las 7 de la tarde, ambas horas de España. Y una vez dicho esto, vamos a ver cómo funciona el color en CSS. La mayoría de las pantallas actualmente funcionan con un modo de color aditivo. Esto significa que si nosotros mezclamos todos los colores, como resultado vamos a tener un blanco. Y según vayamos quitando colores, nos vamos a ir acercando al negro. Esta información ahora mismo puede que no entendáis por qué os la cuento, pero os aseguro que según vayamos avanzando en el módulo, es una información que os va a venir muy bien a la hora de dar colores, tanto con RGB, como hexadecimal, como HLS, que son temas que vamos a ir desgranando poco a poco. En este vídeo me quiero centrar en la parte más básica, que son las palabras clave. Esto es algo que me habéis visto utilizar durante todo el curso prácticamente, y esas palabras clave pertenecen a la especificación oficial de colores. Tenemos los colores básicos, que son estos que tenéis aquí, pero también llegaron en su momento los colores extendidos, y esto nos da una gran cantidad de colores para modificar el aspecto de nuestro sitio web. En un desarrollo real, estos colores es posible que no los utilicéis nunca, porque lo que se suele utilizar son colores más personalizados, que eso es algo que ya veremos a partir del siguiente vídeo. Pero estos colores os van a venir muy bien a la hora de dar ciertos matices de color. Si yo aquí, por ejemplo, en lugar de Light Salmon, pongo Purple, pues como veis tenemos un morado. Evidentemente, esto tiene una limitación, que es que si nosotros queremos modificar este morado, que sea así, pero un poquito más claro, o un poquito menos opaco, pues ya estamos limitados. Con estos colores, lo que podemos hacer es utilizar simplemente este color. No podemos modificarlo. Este es el color que nos da la especificación oficial. Y todos están disponibles, y aquí a la izquierda, como veis, tienen su correspondencia, tanto en hexadecimal como en RGB. Si estos números de aquí no los entendéis, no os preocupéis porque los vamos a ir viendo en los siguientes vídeos. En este me quería centrar en que conociérais las palabras clave. Y también os quiero contar que, aunque técnicamente no es un color, existe el valor transparente. Esto es algo que puede parecer un poco inútil y que no se usa mucho, pero os aseguro que el color transparente se va a utilizar en muchísimos trucos de CSS, sobre todo cuando queremos hacer ciertas figuras geométricas. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo se puede utilizar transparente para que veáis una forma muy curiosa de hacer un triángulo. Si nosotros a este elemento box, en lugar de un background color purple, le diéramos un transparente, lo que pasaría es que el elemento desaparecería. Bueno, técnicamente no desaparece porque sigue aquí y sigue teniendo sus medidas. Si lo miramos, como veis, sigue midiendo 300 por 300. Pero eso es porque tiene un color transparente de fondo. Es importante que distinguáis background color de color. Esto es algo que no he mencionado, pero que viene muy bien que lo sepáis. Vamos a poner aquí un párrafo y ahora os enseño el truco. Vamos a poner un texto de relleno. Y, como veis, el background color en este punto, si yo pongo el light coral que teníamos, como veis, se pinta el fondo. Pero si utilizamos la propiedad color, y le ponemos, por ejemplo, lime, que es horrible, estamos cambiando el color del contenido. Muy importante que distinguáis entre background color y color, porque ya veis que tienen un uso completamente distinto en función de lo que queráis colorear. Y antes de continuar, os quiero decir que si este contenido os está ayudando y os resulta útil en vuestro camino de aprendizaje, me dejéis un like, un comentario diciéndome que os está pareciendo el curso, y sobre todo que lo compartáis en vuestras redes sociales, porque de esa forma podremos llegar a muchísima más gente. Os dejo por aquí mis redes sociales si queréis seguirme y etiquetarme en vuestras publicaciones sobre desarrollo web, y también podéis utilizar el hashtag YoAprendoConDorian. Ahí vais a poder encontrar todo el contenido que comparte la comunidad. Además, lo más importante de todo esto es que, ayudándome y apoyando al canal, no solo vamos a conseguir que YouTube sea un sitio donde compartir conocimiento gratuito, sino que además sea contenido de calidad. Y dicho esto, vamos a ver cómo utilizar el color transparente para hacer un triángulo en CSS. Vamos a comentar estas líneas que tiene Box, y de momento nos quedamos sin el elemento Box, porque ya no tiene medidas. Vamos a comentar también el texto, y vamos a jugar con los bordes. Si nosotros ponemos border-left, por ejemplo, de 100 píxeles, solid, y vamos a darle un color red, por ejemplo, pues en principio aquí no vamos a ver nada, porque con un solo borde, al no tener medidas, no podemos ver ese borde. Vamos a crear el siguiente borde, border-top, por ejemplo, y vamos a decirle que sea también de 100 píxeles, solid, y esta vez vamos a darle light coral, por ejemplo. Y ahora ya tenemos dos bordes. Como veis, aquí ya se empiezan a dibujar ciertas cosas. Si este borde lo ponemos transparent, podríamos tener este triángulo. Esta es una forma de dibujar un triángulo, y si pusiéramos border-right, tendríamos el triángulo al otro lado. Pero imaginaos que vosotros queréis hacer un triángulo que no esté rotado 45 grados, sino que esté apuntando hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Para eso, vamos a dejar este border-right como está. Aquí le voy a poner blue, por ejemplo, para que lo veáis. Y aquí vamos a utilizar border-bottom. Vamos a darle también 100 píxeles, solid, y a este, por ejemplo, le vamos a dar green. Y ahora, como veis, ya tenemos un triángulo que apunta hacia el lado que queremos. Utilizamos border-right si queremos que el triángulo apunte hacia la izquierda. Si utilizamos border-left, el triángulo apuntará hacia la derecha. Y esto mismo lo podemos utilizar para hacer que apunte hacia abajo o hacia arriba. El único truco que tenéis que recordar es que tenemos que utilizar el borde que queremos que apunte y los dos bordes que le rodean. Es decir, si yo quiero un triángulo que apunte hacia abajo, el que realmente necesito hacer es el border-top. Y aquí tenemos que usar el left y el right. Y de esta forma tendremos un triángulo que apunta hacia abajo. En este caso, el triángulo no llega a dibujarse del todo porque es muy pequeñito, no tenemos sitio suficiente. Pero para solucionar eso, lo único que necesitamos es hacer estos dos bordes más grandes. Vamos a darle 250, por ejemplo, y como veis ya tenemos ese triángulo. Si queremos que la flecha apunte más hacia abajo, vamos a darle aquí, por ejemplo, 200. Y con eso ya tendríamos una flecha más grande. Si esto lo aumentáis, pues acabáis teniendo más triángulos, o sea, un triángulo mucho más alto. Y ahora lo único que queda es decirle que estos dos bordes sean transparentes. Yo os recomiendo que el hecho de ponerlos transparentes lo hagáis en el último momento del proceso porque de esa forma vais a poder ver cómo se comportan los otros dos bordes. Si lo hacéis a ojo, pues es posible que al principio os cueste un poco ver qué forma tienen los otros bordes. Entonces, si lo hacéis de esta forma, podréis ver cómo van creciendo esos bordes y calculando la medida que necesitáis. Y con este pequeño truco voy a dejar el vídeo por aquí. En el siguiente vamos a hablar sobre CurrentColor, que sería la primera variable que metieron en CSS y que es muy interesante de utilizar porque nos va a permitir hacer cosas que no podemos conseguir de otra forma. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Si un oficial de... Se está ayudando y consideráis que es útil...